Puedan ofrecer, pongan como una alternativa a doqueos, ya como institución, ya soliciten un servicio a la empresa. Ya sería de que nosotros nos encargaremos, o sea, también nosotros nos podemos encargar de la instalación y de todo. También miramos el servicio, todos los que también lo pueden hacer ustedes. O sea, es tan sencillo, encargarlo y montar. Pero nosotros necesitamos un servicio también, nosotros también tenemos un servicio, todos los teléfonos, todos los datos de lo que puede ser para nosotros. ¿Esta mismo tiene toda su funcionalidad? Sí, pero no, está en la 1.8.5. Ya, pero me dice que esperando dos semanas vas a colocar. Dentro de dos semanas ojalá que ya esté lista. Lo que pasa es que ahora la versión muy cierta está tan perfecta, o sea, la gente ha pedido más cosas. Los clientes han pagado por más servicios y todos los tenemos que poner en la próxima versión. Es un compromiso de la empresa. Por ejemplo, la Universidad de Loyola pidió para corregir la actividad de los foros. O sea, que el alumno participe en el foro y que el profesor pueda calificar la participación del alumno en el foro. Entonces, tiene una nota. O sea, si hay un foro y los alumnos no entran, normal, no tienen nota. Los alumnos entran y participan y el profesor lee los comentarios del alumno, entonces el profesor lo califica. Ese tipo de actividad la Universidad de Loyola es una inglesa de la gente. Entonces, ya tú ves que estás controlando de que usen el sistema. No hay interés. Entonces, no están obligados. Y le pones nota todavía. Entonces, ya el alumno está dejando todo el momento de comentar. Todo el mundo entiende. Pero todas esas notaciones que me están diciendo, ¿están en esta...? No están ahí. No. Y la nueva versión van a estar. Ya. Ya, pero lo que yo te recomiendo, porque no esperes eso, porque al final, estábada en la versión y usa la misma. Y nada, en cualquier máquina la puedes hablar como lejos. No, no, probablemente. Y ahora, este, lo otro programamos, ¿no? Claro. Ahora, miren, ustedes dos ya fuera del colegio. Ustedes dos son programadores. Ustedes pueden modificar el código, pueden añadir un nuevo elemento y lo pueden vender. Es el GPL. ¿Saben lo que es GPL? La República General. Pero si ustedes lo van a vender, tienen que publicar los cambios que han hecho. Claro. Nada más. Así es. Y van a ser ustedes considerados contribuidores de la comunidad de los alumnos. Y ahora... Y su nombre aparece en... Y ahora, este, como los dueños y los dos, los negocios son casi pobres en FAMEL. Hay muchos negocios. Es el ejemplo que se trata de un tipo de agregiones. Ah, pregunta sobre el... ¿Cuántas veces tu capacitación para... ¿Cuántas veces tu capacitación para... ¿Cuántas veces tu capacitación para... Eso lo compreste con Jair. O al menos un aproximado o algo. Mira, lo único que yo sé es que para la instalación... Es lo que yo sé. Es lo que yo sé. Bien, yo sé. Porque el tema de económica... Ahí está el tema de Michela. Michela, le ha la receta de esta culita. Yo le he explicado todo bonito. Con la maíz y el de la ropa. Ya. Ajá. ¿Tienes una tarjeta? Sí. Sí. Sí.